Que aguas con el tiburón Tampoco verte llorando Te alejas, te vas de mí Dejas mi pecho sagrando Sangrando, sangrando Maestro, maestro Ya te parás pa' trabajar, estoy Sangrando estará mi pecho Hasta que cures mi herida Y si no te vuelvo a ver ¿Para qué quiero esta vida? Te vas, te vas de mi lado Que gano con detenerte Respeto tu decisión Adiós y muy buena suerte Adiós tiburón Navegan por los mares La playa de Gómez Con el invierno se irá Mi amorcito de primavera No quiero verte llorar Otra gente ya te espera No quiero verte sufrir Tampoco verte llorando Te alejas, te vas de mí Dejas mi pecho Dejas mi pecho sangrando Sangrando, niño Y la nube se nubló Negra como siempre Sangrando estará mi pecho Hasta que cures mi herida Y si no te vuelvo a ver ¿Para qué quiero esta vida? Te vas, te vas de mi lado Que gano con detenerte Respeto tu decisión Adiós y muy buena suerte Adiós tiburón Adiós tiburón Bañatá Jorrebal Subtitulado Amiga Falrebal B decides Amiga Amiga Compa B signific Find O Soy Jorrebal Platform Volaron los pavorreales rumbo a la sierra mojada Mataron a Lucio Vázquez Por una joven que amaba Eran las diez de la noche, estaba Lucio cenando Llegaron unos amigos Para invitar los fandangos Su madre se lo decía Hijo de mi corazón, ese fandangos No vayas Cuídate de una traición Montaron esos caballos rumbo a la sierra mojada Cuando llegaron al baile Y a su rival lo esperaba Lo invitaron una copa Lucio no quiso aceptarse Le hicieron ya de palabras Para salir a pelear Diez puñalada le dieron de la espalda al corazón Como le dijo su madre Cuídate de una traición Después que ya lo mataron Hecho sangre por la boca Nunca no es lo mismo ver por él Como cuando a alguien le toca No es lo mismo ver por él 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 Las cartas que te mandé No tuvieras contestación Quisiera saber cuál fue El motivo de tu traición Sin decirme adiós te fuiste Para nunca regresar Han pasado varios años Y no te he vuelto a mirar No sé por qué fue el motivo Por el cual tú te marchaste Y ya todo te tenía No sé por qué te alejaste Pero un día vas a pagar Lo que tú hiciste conmigo Entonces recordarás Las palabras que te digo Pero un día vas a pagar Lo que tú hiciste conmigo Entonces recordarás Las palabras que te digo Lo que tú hiciste conmigo 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 Gracias.